Que difícil es enamorarse de verdad De alguien que te da Solo desprecios, nada más Siempre tras de ti Buscando aunque sea tu amistad Ignorándome Has hecho que te quiera más Es amor u obsesión, no lo sé Sentimiento que no logro entender Y me paso los días soñando Que duermes en mis brazos y me das tu querer Y es triste volver a despertar Sabiendo que te tengo en sueños nada más Pero este amor no lo quiero arrancar Porque yo me conformo con quererte nada más Y la esperanza alimentaré De que tarde o temprano A este amor que te guardo Corresponderas Que tristeza amar Y que a ti no te amen igual Tonto corazón Porque te tienes que aferrar Este amor voraz De pasión me va a calcinar Dime si será Que un día tú a mí me querrás Que un día tú a mí me querrás Pero este amor no lo quiero arrancar Porque yo me conformo con quererte nada más Y la esperanza alimentaré De que tarde o temprano A este amor que te guardo Corresponderas Por una a la fe El amor no есть Por una a la pound